Hola, hola, buenas, buenas muchachos, bienvenidos otra vez a un ejercicio nuevo de balance de materia con reacción química Utilizando el simulador Aspen Plus para facilitarnos un poco más el trabajo Ahora lo que vamos a ver es un ejercicio aquí con un reactor estequiométrico con reacciones secuenciales Esto está bastante interesante Entonces, esto quiere decir que es un proceso cuando tenemos varias reacciones que suceden en el mismo reactor Entonces, vamos a leer este enunciado que tenemos acá La conversión de combustibles en hidrógeno se puede llevarse a cabo mediante la oxidación parcial El método de oxidación parcial se basa en la reacción del combustible Aquí ya vemos lo que vendría siendo el tema de combustión Por ejemplo, metano con aire para producir óxidos de carbono e hidrógeno Entonces, acá tenemos las reacciones Como vemos están totalmente balanceadas Tenemos dos reacciones Esta es la primera que ocurre y esta es la siguiente Por eso se llama reacciones secuenciales Ahora, si se alimentan 1000 kilomoles por hora de metano a 27 grados centígrados y 4 bar Aquí ya nos dan las condiciones En un reactor con 350 kilomoles por hora de aire a las mismas condiciones Ya tenemos dos entradas ¿Cuáles son los flujos molares de los productos de salida? Teniendo en cuenta que la reacción de producción de monóxido de carbono tiene una conversión de 40% Mientras que la reacción de producción de dióxido de carbono tiene una conversión de 60% Listo, aquí pues sabemos que solo tenemos una salida Tenemos este diagrama en donde pues tenemos el aire Sabemos que el aire está compuesto de oxígeno y de nitrógeno En diferente proporción Siempre es la misma proporción Bueno, ahora sí Vamos a comenzar a hacer los cálculos Aquí pues ya escribí todo para adelantar un poco el video Entonces, primero vamos a hacer la conversión de la reacción 1 Entonces, la conversión de la reacción 1 dice Teniendo en cuenta que la reacción de producción de monóxido de carbono Es que esta parte es enredada Porque dice Teniendo en cuenta que la reacción ¿Cuál reacción? Esta De producción de monóxido de carbono O sea, sí, es esta La reacción que me produce el monóxido de carbono es esta primera ¿Y cuál es mi reactivo límite? Pues va a ser el CH4, el metano Entonces, la reacción no va ligada al monóxido Sino al reactivo límite que es CH4 El monóxido de carbono tiene una conversión de 40% Entonces, listo Reemplazo acá 0.4 va a ser igual a las moles de entrada Que son 100 Estas que tenemos acá Menos Las moles de CH4 Que se me producen en esa primera reacción Como sabemos Va a ser el restante El restante De De esta conversión Si se me produjo el 40% Voy a tener De productos De CH4 Un 60% En este caso Como estamos trabajando con 100 Va a ser Despejando Vamos a conseguir Que son 60 kmol por hora Es decir Que yo tengo esta primera Estos dos entran, ¿cierto? Pa Entran acá Y va a comenzar la primera reacción Tin En esta primera reacción Entonces Se me va a producir Lo que vendría siendo Monóxido de carbono Hidrógeno ¿Tá? Y pues también De De productos Que me quedan También voy a tener CH 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 CH3 ¿CH3 o CH4? No, CH4 Perdón CH4 Y como dicen Que hay una conversión De 0.4 Pues voy a tener El restante Acá producido En mis productos Y después De eso Con ese mismo CH4 Intermedio Voy a Se me va a producir La siguiente reacción Que es esta de acá Entonces Por eso es que se llama Reacciones secuestarias Diferenciales Ahora sigamos Con la reacción 2 Entonces vamos a tener Que la conversión De CH4 En 2 En la reacción 2 Va a ser igual A la intermedio O sea Esto que se me produjo Me produjo acá Menos Las moles De CH4 En la corriente 3 En la salida O sea Estas de acá Sobre El intermedio Pues de CH4 Por 100 Entonces vamos a tener Que esto Nos va a dar 0.6 Porque nos dice Que la conversión Es de 60% 0.6 Va a ser igual A 60 Menos La salida De CH4 Sobre 60 Y despejando Esto no me va a quedar Que en la salida Voy a tener 24 kilomoles Por hora De metano Ahora si Podemos hacer Los balances Balances por componente Para CH4 Para CH4 Pues vamos a decir Que la salida Va a ser igual A la entrada Menos la reacción 1 Menos la reacción 2 ¿Por qué? Porque el CH4 Se ve influenciado Por las dos reacciones Entonces hay que Añadir estas dos reacciones En esta ecuación De balances por componente Entonces tengo 24 Va a ser igual a 100 Menos la reacción 1 Menos la velocidad De reacción 1 Menos la velocidad De reacción 2 Para el monóxido Voy a tener Que la salida Va a ser igual A la entrada Pero como el monóxido Es un producto La entrada Va a ser igual a 0 Más la reacción 1 ¿Por qué solo La reacción 1? Porque es un producto Que está solo En mi reacción 1 El oxígeno Entonces va a quedar En salida de oxígeno Va a ser igual A la entrada De oxígeno Menos 0.5 O sea El coeficiente Estioqueométrico Volvemos acá Es un medio Un medio de oxígeno Entonces por eso Ponemos 0.5 Por la velocidad De reacción 1 Menos la velocidad De reacción 2 Se utilizan Las dos reacciones Porque pues El oxígeno Como vemos acá También se utiliza En esta reacción Y en esta otra En las dos Ahora si La salida Va a ser igual Entonces A 350 Que es el flujo De entrada Por 0.21 Que es Es la composición Del aire O sea La composición De oxígeno En el aire Aquí vamos a tener Aire Está compuesto Por oxígeno Y nitrógeno Nitrógeno 0.21 Y acá vamos a tener 0.79 Entonces Listo Tenemos 350 Por 0.21 Menos El coeficiente Estioqueométrico 0.5 Por la reacción 1 Menos la reacción 2 Aquí Simplificamos un poco Pero igual No podemos sacar Nada todavía Salida de oxígeno Va a ser igual A 73.5 Menos 0.5 Por la reacción 1 La velocidad de reacción 1 Menos la velocidad de reacción 2 Ahora Hagamos para El hidrógeno En el hidrógeno Pues sabemos Que es un producto Entonces Vamos a tener La salida Va a ser igual A la entrada Como es un producto La entrada va a ser 0 Más El coeficiente Estioqueométrico 2 Por la velocidad De reacción 1 Más la velocidad De reacción En 2 Listo Nos falta Entonces El diodo de carbono Este va a ser Salida Igual La entrada Que es 0 Más la reacción 2 Nitrógeno Aquí pues ya Fácilmente Podemos Calcular Cuántas Moles De nitrógeno Vamos a obtener Porque este nitrógeno No No reacciona No hace parte De la De la reacción Entonces Pues simplemente Van a quedar Iguales Va a ser Entonces Las moles De salida Van a ser igual A las moles De entrada Que eso va a ser Igual A 350 Por 0.79 Como sabemos Que Que esto Conforma El aire Esta proporción Uy Me falta El 0.79 Listo Y Esto Pues esta multiplicación Nos va a dar 276.5 KMol Por hora Ahora La velocidad De reacción Ya podemos Calcularla Va a ser Velocidad de reacción En 1 Va a ser igual A N O sea Las moles De CH4 En 1 En 1 En la entrada Por la conversión De CH4 Sobre Menos El coeficiente Cicométrico De CH4 Esto va a ser Igual a 100 Por 0.4 Sobre El coeficiente Cicométrico Que esto Siempre va a ser Positivo Porque Menos Por menos Me va a dar Más Entonces Este resultado Me va a dar 40 KMol Por hora Ahora En la reacción 2 Vamos a tener El CH4 Intermedio Por La conversión De CH4 Sobre El CH4 Intermedio Eso va a ser Igual a B Por el CH4 Intermedio No Por el coeficiente Esticométrico Bueno Va a ser Esto mismo Acá Entonces Vamos a tener 60 Por 0.6 Sobre Menos 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 Un Uno Eso nos va a dar 36 KMol Por hora Y listo Ya con esta información Ya podemos Reemplazar Los valores De la velocidad De reacción Y vamos a poder Calcular Los flujos De salida En los componentes De la corriente 3 Entonces En diodos de carbono Teníamos esto Pero ya conociendo La velocidad De reacción En uno Vamos a tener Que La salida De molóxido De carbono Va a ser 40 KMol Por hora En el oxígeno Teníamos Hasta esta parte Y ya sabiendo Las velocidades De reacción Las sustituimos Y vamos a obtener Que la salida De oxígeno Va a ser 17.5 KMol Por hora En hidrógeno Vamos a tener Fácilmente Que la salida Va a ser 152 KMol Por hora Y en el Diodos de carbono Vamos a tener Que es igual A 36 KMol Por hora Muy bien Ahora Sabiendo toda Esta información Vamos a devolvernos Vamos Ahora Hacerlo En El programa Vamos a abrir El programa Aspen Plus Para hacerlo Rápidamente Ahí Y vamos a ver Que es Bastante Interesante Es Hasta cierto punto Fácil Y Incluso Mucho más rápido Que hacer Todos estos balances Nos va a dar Muchísima más Información Y de forma Más precisa Bueno Entonces Como siempre New Abrimos uno Blank Simulation Create Vamos a ver Si no se me Crashé Al programa Listo Entró Ahora Tenemos esta pestaña Vamos a añadir Todos los componentes Involucrados En el paquete De Properties Vamos a Meter Metano Vamos a poner Oxígeno Oxygen Acuérdense que Todo lo tenemos Que poner en inglés Nitrógeno Nitrogen Carbon Dioxide Y Carbon Monoxide Ponemos los nombres Fáciles Para acordarnos En este caso Vamos a poner Simplemente La fórmula química O2 Perdón Nitrógeno Liéxido de carbono Y monóxido de carbono Listo Ahora si Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos a Methods En Method Filter Ponemos siempre All En Base Method Vamos a utilizar El paquete Termodinámico Penn Robinson Como lo vimos En el ejercicio anterior De balances de materia Con reacción química Entonces acá tenemos Penn Robinson Este es el paquete Termodinámico Que vamos a utilizar Y ya simplemente Cargamos Las interacciones De cada uno De los componentes Listo Se cargan automáticamente Todo se pone azul Y ya nos podemos ir A simulación A simulation Una vez que carga esto Vamos a añadir Las tres corrientes Del diagrama de flujo Que tenemos Aquí vamos a poner La corriente De ch4 Aquí vamos a poner La corriente de aire Y pues acá Vamos a tener La corriente 3 Porque es donde salen Todos los productos De lo que Nosotros estamos buscando Ahora si Vamos a agregar Las condiciones Del flujo 1 Del ch4 En este caso Nos decían Que la temperatura Iba a ser Del 27 grados centígrados A 4 bar A una presión De 4 bares Vamos a trabajar En moles Porque estamos Trabajando reacción química Y vamos a trabajar En kilomoles por hora Y decían Que esta corriente Iba a tener 100 Un flujo Molar De 100 kilomoles por hora Aquí en fracción Vamos a poner Una fracción molar Mold fraction Y pues obviamente Esto va a ser 100% puro Va a ser 1 en ch4 Listo Ya tenemos este Especificado Vamos a especificar El aire El aire Vamos a tener Las mismas condiciones De temperatura Las mismas condiciones De depresión Vamos a trabajar En moles Y kilomoles por hora Y esta nos dice Que va a tener 350 kilomoles por hora En flujo molar En la fracción molar Vamos a tener Vamos a tener Entonces aquí Acuérdense que El aire Está compuesto Por oxígeno Y nitrógeno En esta proporción Establecida 0.21 En oxígeno Y 0.79 En nitrógeno Muy bien Listo Ahora Vamos a incluir El reactor Para incluir Para incluir El reactor En la opción Pues buscamos Reactors Que se encuentra En el Model Pottle Vamos a reactors En la parte inferior Antes de incluir La información Del reactor La reacción En el reactor Vamos A verificar Que esta Se encuentra Balanceada Obviamente Ya lo habíamos visto Que la reacción Está balanceada Entonces damos click En R Est Reacción Estoichiométrica R Estoichiométric Reactor Based Unknown Fractual Conversion Or Estence Of Reaction Que buen inglés Listo La cual indica Que va a trabajar Que vamos a trabajar En un reactor Estequiométrico Entonces lo desplazamos Hasta el área de trabajo Boom Si quieren le ponemos Nombre Reactor Reactor Y Vamos a conectar Entonces Las corrientes De entrada Vamos a poner Entonces Reconnect Reconnect Destination Aquí Boom Es la de aire Reconnect Reconnect Destination Como ya lo hemos visto En videos anteriores Y esto lo bajamos Para que quede Más bonito Listo Ya nos quedó Listas Las 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 Entradas De este diagrama Ahora vamos a dar doble clic En el reactor Para incluir la información Del reactor De la reacción Perdón En la pestaña llamada Specifications Se incluyen los valores De temperatura y presión Vamos a incluir entonces 24 grados centígrados Y Una presión de 4 bar Ya se puso azul Ya lo especificamos En la pestaña Reactions Vamos a dar clic Y vamos a Poner New Ok Al dar clic Se abrirá una Ventana nueva Que se llama Edit Stoichiometric Perdón Donde será posible Especificar los componentes Simulocados de la reacción Coeficientes Stoichiometricos Negativos para reactivos Y positivos para productos Ya sabemos Y la conversión Referida al reactivo Límite Aquí Fractured Conversion Of component Listo Entonces Simplemente vamos a A Empezar a Poner La reacción Aquí Entonces Reactance El Component Va a ser CH4 Y el coeficiente Va a ser De menos 1 Ahora Vamos a poner Oxígeno Acá Y aquí Vamos a poner El 1 Medio El medio Que nos salía El medio Va a ser Menos 0.5 Y En los productos Pues vamos a obtener El dióxido de carbono Y el coeficiente Stoichiometrico 1 Aquí entonces Vamos a poner El Hidrógeno De la reacción Ay no lo incluí Bueno Si se nos olvida Agregar alguna Sustancia Lo que podemos hacer Entonces Cerramos acá Y nos vamos a través A properties Nos vamos a properties Nos vamos a components Y aquí Ponemos Hydrogen Hydrogen El hidrógeno Lo escribimos Hydrogen Ok H2 Listo Entonces nos va a salir Este mensaje Updates parameters This change Will cause the parameters On the form To be updated Click yes To update the parameters Or not To not update them Ok Entonces le damos yes Y se nos va a poner Otra vez en rojo Entonces Methods Miramos que todo Está correcto Y nos vamos a Binary interactions Otra vez para cargar Automáticamente Las interacciones De los componentes Ahora si Nos vamos otra vez Para simulación Nos vamos al reactor Entonces nos posicionamos Aquí en reactions En la reacción 1 Y le damos edit Y seguimos Donde íbamos Entonces vamos a añadir El hidrógeno Y vamos a tener Un coeficiente Estimétrico de 2 Y aquí nos dice Que vamos a tener Un 0.4 Un 40% De conversión En esta reacción Para el Componente Relativo al límite Ahora Cuando se ha puesto Toda la información Requerida Aparece La opción De ingresar Una nueva reacción Mediante el botón De Nets O cerrar La ventana Con el botón Close En este caso Pues como tenemos Dos reacciones Se elegirá La opción Nets Para incluir La segunda reacción Entonces vamos a darle Nets Y vamos a Otra vez poner New Aquí Ya entonces Tenemos reacción Número 2 Listo Y simplemente Hacemos lo mismo Que en el paso anterior Ponemos Dos reactivos En este caso Es menos uno Oxígeno Oxígeno Aquí Y menos uno Listo En productos Vamos a tener Dioceso de carbono Ay no Dioceso de carbono Vamos a poner Coeficientes psicométricos Que es uno En positivo Porque son Los Los productos Y vamos a poner En este caso El H2 Si está correcto Cierto Así es la reacción Dioceso de carbono Y hidrógeno Ajá Con los coeficientes psicométricos Dos Entonces ponemos dos Listo Una vez esto Ponemos La conversión Que es el 60% O sea Del componente Del ratio limit Obviamente CH4 Y ya una vez Hecho esto Le damos el botón Close Listo Ahora verificamos Que el equipo Quedo correctamente Especificado Observando pues Que todo está en azul Reaction Specification Listo Ahora Nos aseguramos De marcar La opción De reactions Occurs in series Para indicarle Al simulador Que las reacciones Ocurren de manera Secuencial Listo Ahora Vamos a conectar La corriente Final de salida Para terminar De especificar El flowsheet Entonces vamos A main flowsheet Y especificamos Sabemos Reconnect Reconnect Source Estamos acá Y listo Ya nos aparece El mensaje Require input Complete Ya lo tenemos Todo listo Listo Al estar El equipo De las corrientes Especificadas Se puede proceder A correr la simulación Dando click En el icono Run De La pestaña Llamada Home O sea aquí La hora de tareas Se puede observar Que los resultados Están disponibles Cuando en la parte Inferior izquierda Aparezca el mensaje Results Available Entonces vamos a darle Run Va a comenzar a cargar Procesión Input Specifications Calculating Calculating Results Available Ya tenemos Los resultados Disponibles Entonces para aplicar Los resultados Simplemente damos Click Derecho sobre la corriente C3 Vamos a darle A opción Results Y vamos a Compararlos Con los Obtenidos De manera manual Vamos a mirar Que coinciden Tenemos la temperatura En bar Tal Ahora si Lo que nos interesa Es El flujo molar En la corriente 3 Entonces tenemos Un flujo molar Total de 546 Vamos a mirar Tenemos un flujo Total de 546 Aquí Tocaría sumar Todos estos Vamos a sumarlos Entonces de De salida Tenemos 40 Más 17.5 Más 152 Más 36 Más El Del nitrógeno Que sale 276 Punto 5 Y ¿Qué más tenemos? De salida De salida De salida Solo tenemos esto ¿Cierto? 276 Punto 5 36 152 17 Punto 5 Y 40 Y eso nos da Un total de De la masa De la masa De 546 En CH4 Pues vamos a mirar Que el CH4 Nos dio En la salida 24 24 24 17.5 236 Bien Bueno Diohido de carbono 36 1 Hidrógeno de carbono 40 Hidrógeno 152 Hidrógeno 152 ¿Es eso correcto? Sí Entonces nos quedó bien Hecho el ejercicio De forma manual Fracciones molares Pues acá Tenemos todas las fracciones molares Creo que aquí no Aquí no hicimos mucho hincapié En las fracciones molares ¿Cierto? No No lo hicimos Pero igual Se podrían sacar Ya con toda esta información La fracciones molares Nos debería dar esto Y listo Eso es todo Yo espero que Se haya quedado Claro El ejercicio Que hayan entendido Cómo hacer Balances de materia Con reacción química Para Reacciones secuenciales Con un Solo Reactor estefimétrico Y eso es todo Listo Espero que les haya servido Muchas gracias por ver el video Y nos vemos En la próxima Bye Chau